¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Pues yo estoy mal De verdad, estoy mal, estoy deprimido Voy a llorar Y es que me da rabia porque este es uno de los vídeos más épicos de mi canal Y tendría que estar la mar de alegre Y solo por esto voy a estar todo el vídeo así Lo bueno es que vosotros podéis cambiar esto, pero... Solo os digo que no va a ser fácil Ayer me puse a revisar mi canal de YouTube Y me di cuenta que el vídeo más visto de todo mi canal Es el de mi ex, o sea, tócate los cataplines El más visto de todos, el que más likes tiene Y tiene que ser ese Así que, por favor, de los por favores Ayudarme a cambiar esto O sea, esto no puede seguir así Lo veo muy, pero que muy difícil Pero yo creo que podemos conseguirlo Así que, por favor, para este vídeo necesito una lluvia de likes Que no puede fallar nadie, por favor 9.000, 9.000 malditos likes Es que son muchos, son muchísimos Que no, que no, Jordan, es posible Gracias a vosotros va a ser posible Así que, venga, por favor, esos 9.000 likes Y empezamos con el vídeo Lo primero, ya que estoy pidiendo 9.000 likes Este tiene que ser un vídeo muy, pero que muy bueno Y es que lo va a ser, ya veréis Como ya habréis visto la portada En este vídeo voy a probar un patín muy extraño Que lo tengo ahí mismo Mirad, es que así a primera vista La lija de colores mola un montón ¿Vosotros qué preferís? ¿Negra o de colores? Yo para mi skate creo que prefiero negra Ah, pero para este patín de col... De colores Es que no sé qué hago grabando de tan lejos el patín Es que mirad la forma extraña que tiene Están viniendo unas ráfagas de aire Que me están moviendo el patín todo el rato La tabla hace una forma muy extraña Y es que, fijaos, no tiene ni tail Ni nose ¿Vosotros por qué creéis que no tiene nose ni tiene tail? Quizás para pillar las cubras más rápido Pero sin tail y sin nose Tiene que ser más difícil, ¿no? No sé qué decir Yo juraría que hace un momento estaba aquí No, tío, me estoy enfadando No puedo grabar este vídeo, tío, no sé qué... ¡Eh! 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 ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Que no, chavales, que lo estoy controlando yo con el mando Es un patín eléctrico Bueno, un longboard eléctrico A ver, yo creo que por la portada del vídeo Todos ya lo sabíais Pero no se me apetecía hacer una intro así un poco extraña ¿Alguien se creía que era el viento? O sea, por favor, ¿alguien se ha creído en algún momento que no era eléctrico? ¿Por qué ha tenido que fliparnos de esto moviéndose solo? Por favor, si alguien se la ha creído que me lo deje por los comentarios ¡Mirad pedazo de cacharro! Esto que veis aquí en medio tan grande es la batería Fijaros que tiene los cables ahí que llegan a estas ruedas Que son las que le dan la potencia Me voy a sentar para enseñaroslo Porque lo único malo que tiene este patín es que pesa un montón ¡Ahí va la hostia! Primero quiero que os deis cuenta de lo grande que es el patín Es como medio Jordan, más o menos Y para ser tan y tan grande, mirad los ejes más chiquititos que tiene Es que esto no son ejes, no sé Es algo muy extraño, son muy pequeños Nunca había visto nada parecido Y ejes tan pequeños y luego mirad las pedazos de ruedas Tienen como unas llantas aquí todas guapas de tuning, ¿no? Es como un BMW, ¿sabes? Que tiene tracción trasera, pues esto es lo mismo Esta batería tiene una hora de durabilidad O sea, es mucho tiempo, ¿eh? Realmente en una hora puedo ir desde mi casa Al MACBA y volver Es una locura, pero sería un buen vídeo, ¿no? Imaginaos que me quedo sin batería ahí a medio camino Bueno, ahora me están entrando todas las ganas, ¿eh? Por favor, 9000 likes Y hago el vídeo yendo al MACBA con este patín Es que me tiro por las ventas Aquí tenemos el mando Que realmente es con lo que controlamos todo el patín Y voy a enseñar más o menos un poco cómo va Mirad, aquí arriba hay una pequeña ruletilla Que si la tiras hacia arriba Pues el patín correría Y si la tiras hacia abajo El patín frena Es que es una burrada, tío ¿Cómo han hecho esto? En la parte derecha del mando tenemos como tres letras Y son tres posiciones por si quieres ir más rápido o más lento La L creo que llega hasta los 10 km por hora La M hasta los 17 o así Y la H hasta los 25 km por hora Aquí te pone la batería del longboard Y aquí abajo pues la batería del mando Y atentos porque todavía hay más Tiene el botón de reverse Vamos, que va para adelante y para detrás Mirad, voy a demostrar esto Dejo el patín en el suelo Ahora está mirando para allá Y mirad, lo doy hacia adelante Otón reverse Y que vuelva ¡Vamos! Frena, frena Es que frena demasiado Ahora frena aquí Como ya habéis visto todavía me falta un poco de práctica Pero vosotros darme tiempo Ya veréis que le voy a llevar hasta los vasos de agua a mi madre con esto Y hasta peña Yo creo que más o menos ya os he enseñado todo el patín por encima Lo primero, muchísimas gracias a la marca Postway por este bicharraco O sea, el mejor regalo de toda mi vida Y ya está, lo quiero probar ya Así que venga, empezamos con el vídeo Vale, peña Ya ha llegado el momento de probar el bicharraco Habrá que ponerle un nombre Pero no sé De momento, bicharraco Si os ocurre algún nombre Dejadlo en los comentarios Cogemos el mando Lo principal Y en teoría se tendría que haber enchegado solo Oh shit Perfecto Lo voy a poner primero a la mínima velocidad A L, ¿vale? Para que veáis más o menos las diferencias De la L, la M y la H Ya comprobé unas pequeñas cosas Y una de ellas es que es mejor Estar ya subido en el patín Y darle Que no Darle y subirte Así es mucho más difícil Eh... No sé, ponerle peso hacia atrás Bueno, le doy Uy, uy ¿No ves? Es que pega tirón, ¿eh? Vale, vale Bueno Así la verdad Es que en comparación A lo máximo Va muy lento Pero oye, ¿qué más queréis? ¿Qué imaginar ir así por la calle Sin dar espada? Y esto Es un poquito difícil de controlar Pero pensar que estamos yendo en subida Hace un poco de subida Y lo está subiendo sin ningún problema Así que de momento Perfecto Vamos a acabar la subida Y le meto la segunda, ¿vale? Va, sube esto, no ¡Ah! ¡Ah! Sube, pero por poco, ¿eh? Vale, vale Voy a meter la segunda Botón M Tienes que tener cuidado Porque te pega más tirón, ¿eh? Vale, así mejor, ¿eh? Mira, mira, mira Mira cómo se embala esto ¡Uh! Y la cosa es ir Garbeando ¡Uh! Vale, pues lo perfecto Es ir girando Porque no te toca las ruedas O sea, tiene unas alzas tan altas Que no te toca nada Y así ya voy bastante rápido, ¿eh? La mañana flipa Es que estoy yendo solo, tío Lo mejor Vamos a comprobar la frenada Mirad, ¿eh? Voy al máximo Y freno Hay que echarle el cuero para atrás Para un matante Pero mira Mirad, mirad, mirad No es un freno de mano ahí Como el de un coche Pero no sé, tío Eh, muchas hostias Yo creo que me puedo librar, ¿eh? Gracias a ese freno Antes de meter la tercera Quiero hacer una cosa Lo siento Es que ya que es todoterreno ¡Uh! ¡Uh! Si es que ya se puede ¡Oh! Puedo derrapar yo creo y todo Mira, mira ¡Uh! ¡Ulo! ¡Cómo mola, socio! Va a volar más por tierra, mira ¡Ulo! ¡Dios! ¡Cómo mola! Vale, voy a meter la tercera Quiero hacer los derraper mejor ¡Dios! Eh, me salgo ya de aquí Porque me voy a matar ¡Uh! Modo H puesto Velocidad máxima Fijaros ¡Uh! Te pega tirónaco, chaval ¡Dios! Mirad, eh Esto ya es otra cosa Imaginaos pillar una china ahora Sería muy yo, eh Va rápido, tío Va muy rápido Fijaros Yo creo que puedo adelantar un coche Yendo así de rápido Se acaba la recta Voy a hacer un último derrape Clavao Mira donde lo he dejado El último derrape Dios, de aquí no lo saco Dios Buah, la lija Bueno, ya está Inaugurao Dime Esto, longboard Pero es eléctrico No se notaba que venía por ahí eléctrico Va con el mando Dime A ver, patinete se dice en todos lados Puedes llamarle patín, patinete, skate Skate, skate, sí, también Debeíamos venir Claro, mira vos, lo maneja Claro, sí, mira En verdad frena Realmente frena Pero no ha frenado ahí Se ha metido para debajo Ha descarrilado Bueno compañeros Hasta luego Adiós Como volarito es lo mejor que he hecho en mi vida chavales Dios Dios Ya está, me he vuelto pro a esto ya Ese ha sido el mejor Bueno, ya está Si es que mira Vamos y volvemos en un momento Tío Que ves que viene un coche Te frenas Que no Pues le metes caña Vale, ahora quiero enseñaros una cosa Y es como sube las subidas Vamos a ver la fuerza que tiene esto Es que tiene mucha fuerza Mirad la pedazo de subida Por aquí ya he bajado muchas veces Pero ahora vamos a subirla Que siempre me quejo muchísimo de Joder, ahora toca subirla Pues no, mira Ahora vais solo Y no es que vayas subiendo a uno por hora Sino que mira tío Molaría sentarse Molaría sentarse Y que te llevas Pero como que no Porque me voy a matar Patinando en subida chavales Vale, pues seguimos No puedo, no puedo Ya he enseñado como sube el bicharraco este Una subida Pero ahora quiero enseñaros Como bajan las bajadas Al final de esta recta hay una bajada Así que venga vamos para allá Adelantamiento Una carrera socio Va que me pilla No, que me atropella La freno lo dejo pasar Salud Y vale venga que ya llega la bajada Vamos a darle Oh shit, oh shit, oh shit ¿No ves? Tengo un coche aquí Olé, muchas gracias Gracias Es ahora flipay Como ha avanzado Vale, estamos en la bajada Vale, voy a copiar Mira, le viene la bajada tocha Que veo que tengo mucha velocidad Freno un poquito Que no Pues le meto más Vale, pues una bajada más Sin matarme Y esto sigue Esto no para chavales Hay que tener cuidado Porque es que parece que yo Pero más rápido Tienes que ir esquivando En la mayoría de bajadas Siempre me pego la hostia Porque te empiezas a hacer el patín así Ziquizagada Y toda la velocidad que pillas Y al sacarle el pie Pues no mantienes el equilibrio Y te matas Pero es que con este mando Y este patín Es que haces magia, tío Le das aquí al freno Y es imposible caerte, tío No sé qué decir Me ha dejado sin palabras Este patín también tiene otra cosa muy buena Que los patines eléctricos Los scooters normalmente no lo tienen Y es un fallo muy grave Y es que imaginaos que os quedáis sin batería Que les suele pasar a todo el mundo Normalmente los scooters Cuando se quedan sin batería Como que la rueda va frenada Y no puedes llevarlo normal Está apagado ahora mismo Y puedo llevarlo normal Como si no fuese eléctrico Y esto se agradece un montón Porque me voy a quedar tantas veces tirado Tantas veces sin batería Pero sigue yendo igual Lo único que se nota Que pesa mucho más Porque llevo ahí la pedazo de batería Pero que igualmente va, tío A ver, Jordan Que pareces tonto Cuando el patín es eléctrico Dándote pata Otra vez aquí A ver Ir de Switch aquí, ¿qué tal? Ulo, 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 ulo Pues mira, tercera vez que me cruzo Compañero Hola Está controlado ya de Switch, ¿eh? No voy a velocidad máxima ¿Qué coño? Ulo, 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 ulo Que coño Menos mal que le he frenado Si no se fuese comido este coche, ¿eh? Perdonadme, perdonadme Se me ha descontrolado ¿Lo quieres probar? A ver si no me caigo yo, ¿vale? Venga, hasta luego A ver, que justo me acabo de llamar mi hermana Que está ahí en un barco Mi cuña que me han visto Vamos a ver si lo quieren probar, ¿no? A ver si se matan ¿Qué pasa, familia? ¿Qué, cuñao? A ver, chavales Que mi hermana se ha cagado de coger el patín Y lo va a utilizar mi cuñao A ver qué tal se le da Todo tuyo Dale, dale ahí sin miedo No tiene al mínimo, hay que decirlo Pero bien, ¿eh? Sí, ya me ha dado la nada Que me ha dado lo guapo, tío Está todo fin, ya te lo digo Sí, es una piedra Uy, uy, uy Ya habrá la nada Súbete la velocidad Que ya le has pillado el truquillo Vale, esto qué Ahí frenas Y ahora dale al hacha ahí de golpe Venga, ahí ¡Ulla, ulla, 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 loco! ¡Hasta luego! ¿Qué? Bien, ¿eh? Corre, ¿no? Súper guapo Pues he estado bien Yo pensaba que te ibas a matar Oye, cómo mola, tío Está muy bestia, tío ¡Ulla! Que lo digo otra vez Que no lo quería coger Y mira, por ahí viene mi hermana ¡Ulla, ulla, ulla! Eh, que no se ha caído, ¿eh? ¡Ulla, ulla, ulla! No se ha caído, ¿eh? No se ha caído, ¿eh? ¡Ulla! Menos mal que la cámara es 360 Y la ha pillado seguro Ha sido decirle que se mate Vale, no, lo malo que el Oscar Ha empezado en lo más mínimo Y tú tienes en lo máximo Pero espera, espera Ahí, en lo mínimo de mesa A ver Que no, que no, que no Con las sandalias ¿Y pa' girar? Dame el brazo Pa' girar, vas así No tienes que girar, es todo recta ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¿Y pa' parar? Pa' parar, pa'l otro lado Dale pa'l otro lado ¡Para dónde! ¡Para otro lado! La ruletilla, hermano La ruletilla pa'l otro lado Y te frena ¿Cómo pa'l otro lado? ¿Pa' atrás? ¿Pa' atrás? Si lo he hecho No, nada, no he hecho Me tiembla todo, ¿eh? ¡Ay, ah! Me tiembla todo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! ¿Está? ¿Sola? 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 Que compruebes tú una cosa Mira, espera, salte Siéntate ¿Ah, que me sienten? A ver, a ver qué tal lo haces ¡Guau! Así todavía yo nunca le he probado ¿Pero así? No sé ¡Uf! A ver ¿Te imaginas tiras así por la calle? ¿Eh? ¿Cómo la calle al lado? Eso, ahí, ahí arriba ¡Guau! Me encanta ¿Puedo ir así a trabajar? Sí Y así no consumes, hermano Está súper guapo, ¿eh? Dale para adelante ¿Por qué vas con la mano así? ¡Guau! Está nada mal amata, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Lo vemos ahora Hay que ver a esas hostias Está caído, ¿eh? Como mola, tío Que no me acordaba que estaba eso Pues, eh, pero ¿cómo corre, tío? Corre, corre bastante Es que es lo que digo Que al ser eléctrico Como el primer acelerón te pega, ¿eh? Cuando le pegas O sea, es brutal, tío Impresionante, tío Mola un montón, tío El mando lo tiene hasta ahora mismo Si me lo controlas tú ¿Tú crees que voy a poder aguantar? ¡Ulo, ulo! Vale, vale, no, porque Está para el otro lado Vale Dale como tú quieras A ver si aguanto O me mato Bien Ah, porque está a lo mínimo, creo A lo mínimo ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, ay! Vale, lo puedo llevar bien Pero... ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Ulo! ¿Y cómo vamos a girar? No, no se gira Aquí, aquí para adelante Dale la potencia a tope Vale, vale ¡Ulo, ulo! Vale, hay que poner el peso en medio Que si no nos vamos... ¡Ulo, ulo, ulo! Ya está ¡Ay, ha frenado! ¿Has frenado? ¡No! ¡No estamos yendo! ¡No va! ¡Ay! 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 ¡Ay, tío, no! Pues nada, hermanita Voy a tener que ir a cargarlo Y seguir el vídeo otro día Lo puedes llevar a caballito Venga, hermana Pues muchas gracias por haberlo probado Eh, tapa la cámara Va, tapa la cámara Voy a cargarlo ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¿No ves? Esto es lo único malo de este patín Que si te quedas sin batería Pues la has liado Que estábamos yendo Mi hermana y yo ahí Sentados los dos en el patín Pues y a risas, ¿eh? Pero bueno, guay Es que joder ¿Hais visto todo el rato Que llevo utilizándolo? No sé cuántas subidas he hecho Bajadas, la recta Con mi hermana Con mi cuñado Es que suficiente ha durado Pero como os he dicho antes Lo bueno de este patín Es que si me quedo sin batería Pues puedo llevarlo así Perfectamente Así que ya está peña Patín enseñado Yo creo que os habrá molado, ¿no? Es que es imposible Que no os haya gustado este patín Si alguien quiere informarse O comprarse un patín de estos Que la verdad Por mí 100% recomendado Os voy a dejar la web En la descripción del vídeo Eh, ahora mismo No sé qué está pasando aquí Pero parece que me van a comer Los pájaros Mirad Estoy rodeado O sea ¡Ah! Es que es muy heavy Mirad, mirad, mirad ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Pajaritos! Ahora que ya habéis visto el vídeo ¿Vosotros creéis que no se merecen 9000 likes? Yo creo que sí, tío O sea Este se merece ser el vídeo más visto De todo mi canal Patín eléctrico Derrapando Con mi hermana Con mi cuñado Matándose Por favor Quiero ver la hostia de mi cuñado ya Así que ya está peña Entre pájaros Os voy a pedir que os suscribáis a mi canal Que os dejéis un comentario Que le deis al like Para que llegue a esos 9000 Y ya estaría peña Os quiero muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Woohoo! ¡Woohoo!